¡Alegría y sentimiento! Los chotelí, chotelí Para tu corazón Mi amor Definitivamente hoy vengo a despedirme Porque es imposible que sigamos así Si no nos comprendemos voy a dejarte libre Definitivamente hoy me ausento con ti Si no nos comprendemos voy a dejarte libre Definitivamente hoy me ausento con ti Espero que comprendas y que estemos de acuerdo Que no vale la pena seguir sufriendo aquí Los dos nos alejamos por distintos caminos Y así nuestros problemas encontrarán su fin Los dos nos alejamos por distintos caminos Y así nuestros problemas encontrarán su fin Me llevo tus recuerdos Me llevo tus recuerdos y te dejo los míos Y el tiempo compartido con cariño y amor Y con esta costumbre los dos hemos perdido Sin odio y sin rencor Y con esta costumbre los dos hemos perdido Sin odio y sin rencor Decidimos vamos porisz Hoy vengo a despedirme Porque ya todo acabó Definitivamente hoy te digo adiós Mi amor Yo te di, yo te di Definitivamente hoy vengo a despedirme Porque es imposible que sigamos así Si no nos comprendemos voy a dejarte libre Definitivamente hoy me ausento con ti Si no nos comprendemos voy a dejarte libre Definitivamente hoy me ausento con ti Espero que comprendas y que estemos de acuerdo Que no vale la pena seguir sufriendo aquí Los dos nos alejamos por distintos caminos Y así nuestros problemas encontrarán su fin Los dos nos alejamos por distintos caminos Y así nuestros problemas encontrarán su fin Me llevo tus recuerdos y te dejo los míos Y el tiempo compartido con cariño y amor Y con esta costumbre los dos hemos perdido Sin odio y sin rencor Y con cariño para Rigoberto Pasta Allí en el cielo Y con esta costumbre los dos hemos perdido Sin odio y sin odio y sin rencor Y con esta costumbre los dos hemos perdido Sin odio y sin rencor Y con esta costumbre los dos hemos perdido Nenita linda Siempre en nuestros corazones Y en fiura Y usna el estudio ¿Para qué más? ¡Gracias!